Antes de empezar el vídeo os voy a decir cómo conseguir un héroe gratis con una cuenta que estáis empezando ahora Puede ser una Smurf o si vais a empezar a jugar ahora para que lo sepáis Os venís aquí a eventos, arriba os venís al pequeño regalito este que tenemos Y os venís a proyecto de socios, ¿de acuerdo? Venís a postularse y aquí arriba le podéis dar a vincularos con un socio Y aquí escribís un código, ¿qué código? El mío, 198674 Si ponéis ese código aquí arriba con una cuenta que os digo que tenga que tener pocas horas de creación o nivel bajo Tiene que ser una cuenta creada hace poquito Pues podréis vincularos y os van a regalar un cofre para elegir un héroe Os van a regalar cupones de sorteos de aspectos y os van a regalar mil fragmentos de arcanas Es muy fácil y a mí me ayudáis muchísimo porque podremos conseguir dentro de poquito una gema Para una selección de aspecto legendario que haremos vídeo muy chulo con él, ¿vale? Así que ya sabéis, veniros aquí, os metéis en vincular y aquí ponéis mi código 198674 Con esto, si jugáis un poquito con la cuenta, la subís a nivel 5, a mí me contará Y podremos desbloquear finalmente este aspecto legendario, ¿vale? Así que ya sabéis, esto es beneficioso para vosotros y también para mí Así que os lo agradeceré muchísimo Además de esto, recuerda que tienes mi código ahí abajo para descargar el juego Y volver a instalártelo en un dispositivo nuevo o donde quieras Y eso también me ayuda muchísimo Hay muchas cosas que me están ayudando ahora Y estáis consiguiendo que seamos de los grandes de este juego Así que, muchísimas gracias Dicho esto, vamos allá con la guía de objetos de Honor of Kings Muchos me habéis pedido este vídeo Ya que, bueno, creo que es bastante importante el hecho de conocer los objetos A mí me queda mucha experiencia por coger todavía con los objetos No sé exactamente las mejores situaciones en las que elegir cada uno Pero en este vídeo vamos a ir hablando de cada uno de los objetos Tipo de héroes en los que se pueden poner Y situaciones en las que vienen bien Yo sé que a muchos de vosotros os da pereza poner a leerlo y todo el rollo Entonces voy a intentar resumirlo lo más que pueda Aunque quede un vídeo un poquito largo Pero vamos a intentar ver exactamente Qué objetos son los que tenemos que utilizar en cada una de las situaciones Y esto nos pueda ayudar a, a corto plazo Enterarnos de cómo buildearnos bien Y hacer cositas en partida Vamos con la guía de objetos de Honor of Kings Vamos a empezar por los objetos físicos Tenemos el hacha del tormento Que es el objeto core En la mayoría de héroes que son bruisers o asesinos De acuerdo, es un objeto que te da ataque físico Reducción de enfriamiento y salud Aumenta la perforación física plana Con lo cual a objetivos que son blanditos Los vamos a reventar Recordad, la perforación de armadura plana Es muy buena contra objetivos blanditos Y la que es por porcentaje es muy buena contra tanques De acuerdo, entonces aquí podemos diferenciar Cuando un objeto es bueno contra tanques O bueno contra objetivos blanditos De acuerdo, este como veis Aumenta la perforación física en 68 a 180 Dependiendo de nuestro nivel Lo cual nos va a permitir reventar a esos objetivos blanditos Y prácticamente ignorar su armadura Además las habilidades ralentizan un 10% Al primer héroe enemigo que golpean por 3 segundos Como os digo, objeto core en campeones Yo que sé, es que podéis prácticamente ponerse lo que quieras Podéis ponerse la Levi, podéis ponerse la Musashi Es que podéis llevarlo en cualquier bruiser o asesino del juego ¿Vale? Es un objeto muy bueno Que da los atributos perfectos para este tipo de héroes Después tenemos la Espada de la Eternidad Este es como el objeto core de daño En tiradores y en héroes que vayan a crítico Como Wukong, por ejemplo O si no, cualquier tirador En cualquier tirador este objeto puede venir muy bien De tercer o cuarto ítem Sería el objeto típico de todos los juegos De daño crítico a saco Que te da porcentaje de crítico Te da daño de ataque muy elevado Y además te aumenta el daño de los críticos ¿De acuerdo? Después tenemos el Destribador de las Sombras Otro objeto muy bueno que se basa en velocidad de ataque y críticos Este es otro objeto sobre todo enfocado para AD Carries O en campeones que vayan a crítico Pero no hay tantos campeones que vayan a crítico a melee ¿De acuerdo? Entonces básicamente es un ítem de AD Carry Es muy buen objeto Y lo vamos a buildear en casi todos los ADCs Por así decirlo Lo que nos da es velocidad de ataque Tasa de críticos Velocidad de movimiento Y la pasiva es que aumenta el daño de ataque básico en 40 Tras un golpe crítico aumenta la velocidad de ataque en un 20% Y la velocidad de movimiento en un 5% ¿Vale? Imaginaros este objeto Está diseñado por y para ADCs ¿De acuerdo? Entonces bueno Es un buen primer ítem Para buildearos en un AD Carry Después tenemos el Día del Juicio Que esto lo que hace es aumentar Nuestro daño de ataque básico En porcentaje a la vida del enemigo actual Nos da robo de vida Nos da velocidad de ataque Y nos da ataque físico No da crítico Pero nuestros ataques básicos Infligen daño físico adicional Equivalente al 8% de la salud del objetivo Es decir, vamos a pegar en daño porcentual Con lo cual es un objeto muy bueno Para buildearnos cuando tengamos tanques con mucha vida enfrente Después tenemos la Daga Brillante Este es otro ítem que se buildea de primer ítem Por ejemplo en héroes como Marco Polo Héroes que quieres limpiar la oleada muy rápido Y lo que hace es Darnos velocidad de ataque Velocidad de movimiento Y unos ataques básicos Hacen daño mágico adicional Como una cadena de rayitos Alrededor de lo que pegamos ¿De acuerdo? Este ítem está bien Pero lo veo un poco situacional Creo que no se llevan demasiados héroes Y como digo Yo solamente me lo hago en Marco Polo Creo que alguna DC puede llevarlo más Lubán quizá también pueda llevarlo Pero no creo que sea un ítem demasiado bueno Por el simple hecho de que no nos está dando daño No nos está dando crítico Entonces bueno Tiene un efecto de impacto Con los rayitos Pero no es lo más apropiado Después tenemos las lágrimas de sangre Lárgrimas de sangre lo que da es 100 de ataque físico 25 de robo de vida 500 de salud máxima Y si nuestra vida baja por debajo del 30% Recuperamos 400 o 610 de salud en 5 segundos Nos mete una curación muy fuerte Cuando nuestra vida baja de cierto porcentaje Este objeto es muy bueno Como cuarto o quinto ítem en Bruisers Yo en Musashi por ejemplo Me lo hago de penúltimo ítem Ahí lo estáis viendo Os pongo abajo mi build de Musashi Para que la veáis Y me lo hago de penúltimo ítem Porque creo que es un ítem muy bueno Para todo lo que son Bruisers Y asesinos de daño físico Para darte un plus de supervivencia Ese robo de vida que siempre viene bien Y que además te va a permitir Pues aguantar y pegar muchísimo ¿Vale? Después tenemos el rompedías Este objeto es tremendamente caro ¿Vale? Como estáis viendo Cuesta 3400 de oro Lo cual es una salvajada En comparación a los ítems Que os estoy enseñando arriba Pero es que es un ítem Muy muy bueno ¿Vale? No va a ser el ítem Que nos hagamos de primeras Pero sí que va a ser un objeto Que vamos a acabar haciéndonos En todos los AD carries Prácticamente Ataque físico Tasa de críticos Velocidad de ataque Siempre que un objeto Tenga esos tres atributos Va a ser un objeto Que vamos a aplicar casi siempre En AD carries ¿De acuerdo? Porque tú lo que buscas en AD carry Es justamente eso Velocidad de ataque Daño Y velocidad Y usad y crítico Da 20% de perforación física Y fijaos lo que dice El doble para los héroes a distancia En AD carry Te va a dar 40 de perforación física Y 50 de daño En ataque básico El doble para los héroes a distancia Este es un objeto rotísimo ¿Vale? Como os digo No es un objeto Que vamos a hacernos pronto Pero es un objeto Que como vayáis por delante Y os lo podáis hacer de tercer ítem El salto que pegáis Es brutal Cuesta como casi dos ítems ¿Vale? Entonces Tened en cuenta Que es un objeto caro Pero es un objeto muy bueno Después tenemos el destino El destino es un objeto Que lo que hace es Evitar que nos muramos ¿Vale? Este objeto Es muy situacional Yo no es un objeto Que os recomiende Como core ítem nunca Pero sí que es verdad Que es un objeto Que puede veniros bien ¿Vale? Cuando vais a morir Básicamente os volvéis invencible Y obtenéis velocidad de movimiento Para poder escapar Durante un segundo ¿Vale? Para que no os maten Tiene 120 segundos de enfriamiento esto Y es un objeto Que da daño de ataque Y reducción de enfriamiento Como veis En cuanto a atributos Es un objeto bastante malo Pero es un objeto Que te va a salvar la vida De vez en cuando Bueno Como os digo Muy situacional Espada maestra 80 daño de ataque físico 20% tasa de críticos 500 de mana 500 de vida Y lo que hace es Que usar una habilidad Aumenta la velocidad de movimiento En un 12% por 2 segundos Y el daño del próximo ataque básico En un 80% De nuestro daño de ataque Yo por ejemplo Este ítem Me lo hago en Lady Sun ¿Vale? Para pegar voltereta Me da velocidad de movimiento Y meto el auto attack Potenciado Ese tipo de héroes Lo pueden llevar Este no es exclusivamente Para AD Carries Aunque de tasa de críticos Pero sí que es verdad Que lo buildeas Sobre todo En ese tipo de héroes ¿Vale? AD Carries Con muchas habilidades Que van a ir Volver Y luego pegar otro attack Si potencian Su siguiente otro attack En Wukong Este objeto También es una auténtica Maravilla Por el hecho De poder meter Habilidad Crítico Te da vida Es que este objeto Está hecho para Wukong Literalmente ¿Vale? Es un objeto Espectacular Para un héroe Como Wukong Luego tenemos El rompeestrellas Que es un ítem Contra tanques Perdón Porque da perforación física 40% Ese es el ítem Que te haces Con cualquier bruiser Cuando tienes delante Muchos tanques ¿Vale? Este es el ítem Que me haría aquí En Musashi Si yo delante Tuviera mucho tanque Porque da ataque físico Y reducción de enfriamiento Que son lo que tú quieres En un bruiser O en un asesino Y 40% De perforación Física ¿Vale? Cuando hablo de Musashi Por ejemplo Me estoy refiriendo A prácticamente Héroes del estilo Byron Me estoy refiriendo A héroes del estilo De Ukyo Me estoy refiriendo A héroes Del estilo De De Sun Incluso Me estoy refiriendo Se llama Sun ¿No? Ah no Dun También nos puede servir Perfectamente En jungla Podemos jugarlo Con Butterfly Podemos ponerse incluso Arthur Si no queremos Llevarlo full tanque Todo ese tipo de héroes En Zilong Podemos llevarlo también En 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 este En Kaiser Como os digo Son ítems bastante Genéricos Para este tipo De héroes Bruisers En LAM También Bueno Como os digo Esto va a depender Un poco De cómo se vaya adaptando Cada héroe Al meta Porque más o menos El meta está establecido Pero seguro Que pueden haber Modificaciones todavía Pero bueno Que son Ese tipo de objetos De Bruisers Que hay muchísimos héroes En el juego Que son así Luego tenemos El rompe asedios Que este objeto Es full daño Vale 180 de año Ataque físico Influimos un 30% Más de año Objetivos con menos Del 50% de vida Este objeto Es muy muy bueno Es muy caro Pero es muy bueno Para estos Para este tipo de héroes Vais a reventar Cuando os hagáis este ítem Es un ítem Totalmente ofensivo Pero para una build Totalmente ofensiva Funciona muy bien Después tenemos El sueño forjado Tempestad Este objeto lo que hace Es 65 de ataque físico 25% de velocidad de ataque Los ataques De ataque O sea Los golpes de ataque básico Tocan perforación de armadura física Por 3 segundos Acumula 2 veces Como veis Llegáis a tener Perforación física plana Y usar habilidades Otro con 35% De velocidad de ataque En los próximos 3 segundos En los próximos 3 ataques básicos Por 5 segundos Vale Este es otro ítem Que sobre todo Va a ser para DCs También Porque como veis Da velocidad de ataque Da ataque físico Y lo que nos da Es perforación de armadura plana Y nos da Más velocidad de ataque ¿De acuerdo? Después tenemos El sueño forjado Forja cielos No podemos buildearnos Si no me equivoco Estos dos Creo que tenemos que elegir Entre uno u otro Y tenemos 100 de ataque físico 10 de tasa de críticos 800 de vida Al impactar Las habilidades Y ataques básicos Reduce la defensa física Del objetivo En un 10% 20% Con las dos cargas Que podemos No se puede poner dos cargas Son 10% durante 2 segundos Y mejora el próximo ataque básico Derriba los objetivos E inflige 50 de daño De ataque físico adicional El derribo solo es efectivo Para los héroes Que atacan a distancia ¿Vale? Esto como veis Son ítems Que vamos a buildearnos Prácticamente siempre En ADCs Porque se busca Tener esos atributos Para ADCs Y Que bueno Que son bastante Interesantes Y que nos van a aportar Pues un extra ¿De acuerdo? En cuanto a habilidades Este objeto en concreto Es activa La habilidad ¿Vale? O sea tenéis que activarla Para poder derribar Con el siguiente ataque Después tenemos El asedio descarchado Que da velocidad de ataque Vida máxima Y nuestros ataques básicos Van a ralentizar A los enemigos También nos puede venir bien Sobre todo Como os digo Campeones a distancia Que busquen velocidad de ataque Hay algunos campeones a melee Que puedan también Beneficiarse de ello Ya iremos viendo Exactamente cuáles Pero en general Es un ítem Que va a funcionar Muy muy bien Contra O sea como ADCs Para poder Ir ralentizando A los enemigos Que golpeamos Castigador mortal El corta curas ¿Vale? Este objeto lo vamos a hacer Cuando haya mucha curación En el equipo de enfrente ¿De acuerdo? Este es Bastante Bastante interesante Porque además Si la salud cae Fijaos la pasiva De revivir Por debajo del 30% Recuperamos Salud en 5 segundos Nos va a curar Cuando nos quede poca vida Sin embargo Nos da Velocidad de ataque Robo de vida físico Y ataque físico Es un objeto muy bueno Te lo puedes hacer Como corta curas físico ¿Vale? En casi cualquier héroe Aceite demoníaco Este es el objeto Que nos va a dar Resistencia mágica ¿Vale? Cuando haya mucho AP Mucho daño mágico En el equipo contrario Es el que nos vamos a buildear Cielo puro Es un ítem muy bueno Para Bruiser Y es el que me hago Mucho así también Da ataque físico Reducción de enfriamiento Y vida Y la pasiva Ralentizamos a los héroes Cuando los golpeamos Y además Lo que nos hace Es que cuando la activamos Tenemos una activa Que tenemos un 35% De reducción del daño Es un ítem espectacular Para cuando te metes En medio todo el mundo Y te pones a pegarte Estanque solar 25 de velocidad de ataque 10 de destaque crítico Es velocidad de movimiento Pasiva, precisión 50 de daño Ataque básico El efecto se duplica Para héroes a distancia Ya están diciéndonos Que es un objeto de AD Carries Y aumenta el alcance De ataque básico En 150 La velocidad de movimiento En un 40% Cuando lo activamos ¿Vale? Es un ítem también Muy pero que muy bueno Para AD Carries Como ítem definitivo De me lo buildeo Y ahora soy un maldito bicho ¿De acuerdo? Y luego está el cazador del sol Que lo que hace es aumentar Lo demás es igual Los atributos son prácticamente iguales Ah mira Este lo que hace también Es atacar a más de un objetivo En este periodo Los ataques básicos Infligen un 30% de daño A un objetivo cercano adicional Y sin embargo El cazador del sol Lo que nos da es Alcance de ataque básico De 150 Y la velocidad de movimiento En un 20% ¿Vale? Es un objeto un poquito peor Como veis Pero es mucho más barato ¿Vale? El estanque solar Cuesta 3.300 de oro Perdón Y el cazador del sol Estamos hablando De que cuesta 2.050 El estanque solar Será la evolución ¿Vale? Del cazador Pero claro Tienes que meterle 1.300 de oro más O sea Normalmente te quedarás Con el cazador solar Solar del sol Perdón Y luego pues ya Evolucionar O decidirás que evolucionar Y luego El cielo puro También evoluciona En el domo celestial ¿De acuerdo? Que estamos en lo mismo Eliminamos todos los efectos De control de masas Cuando lo activamos Y aumenta la reducción de daño En un 40% ¿Vale? El cielo puro También evoluciona En este otro ítem ¿De acuerdo? Vale Pues básicamente Estos son los objetos De daño físico ¿Vale? Aquí tenemos El objeto definitivo De AD Carry El objeto definitivo De Bruiser Para que los tengáis en cuenta Y bueno Estos serían ¿De acuerdo? Como veis Hay objetos muy diferenciados En ADCs Y objetos muy diferenciados En Bruisers Así que no es tan difícil Medio aprender Qué objetos tienes que hacerte Dependiendo del campeón que seas Vamos ahora con los objetos de magos Empezamos con el cetro de reverberación Es un ítem muy bueno Para ser primer ítem En prácticamente cualquier mago ¿De acuerdo? Es un objeto que Lo que nos da es daño ataque mágico Que nos da 240 Velocidad de movimiento Y cuando una habilidad golpea Activa una explosión en la zona Que inflige daño mágico En base a nuestro daño mágico ¿Vale? Entonces Bueno Como primer ítem está muy bien Te va a permitir limpiar oleadas rápido Y es el típico objeto de Bueno Baratito 2100 de oro Primer objeto AP Daño de explosión Ya os digo Típico objeto para casi cualquier mago De control Que vayáis a jugar En la línea de medio Lo podéis hacer funcionar De objetos De objeto clave ¿No? De objeto mágico Tenemos la ira del sabio De segundo ítem Todos conocemos este objeto 240 daño mágico Y porcentaje de ataque mágico En base al ataque mágico Que nosotros tengamos ¿Vale? No es un objeto que debes hacer de primeras Pero te lo puedes hacer de segundo O tercer ítem En casi todos los magos Porque lo que te va a dar Es daño a saco Entonces No hay mucho más que decir De este objeto Todos sabemos Lo que es un gorro Máscara de la agonía Este es un objeto Contra tanques ¿Vale? Lo que va a hacer Es si dejar una quemadura En el enemigo Que le va a ir haciendo Daño mágico Equivalente A su salud actual Durante unos segundos También conocemos Los objetos con La temática máscara De este tipo de juegos ¿No? Pues aquí lo tenemos Vida máxima Ataque mágico Reducción de enfriamiento La quemadura Para matar tanques Corriente crepuscular 140 daño Ataque mágico 10% de reducción de enfriamiento 300 de salud máxima Y purga De pasiva Infligir daño a un héroe Aumenta la perforación mágica En 16-30 Por 4 segundos Se acumula hasta 10 veces ¿Vale? Este es un objeto Muy bueno Para los magos de combo Porque vamos a poder acumular Muy rápido Perforación mágica Y sobre todo Para objetivos blanditos Los vamos a reventar Como veis Es una perforación mágica Plana No por porcentaje De modo que contra tanques No es tan bueno Pero para matar Al midlaner de enfrente Es un objeto muy bueno Para hacértelo de segundo Tercer ítem ¿Vale? Como veis Esta build de ángela Que os estoy enseñando Pues de primeras Lleva el cetro de reverberación Luego lleva ira del sabio Y luego lleva corriente crepuscular Entonces podéis hacerse una idea De cómo van los core ítems Después tenemos el báculo del vacío También sabemos todos los objetos del vacío Qué significan en objetos mágicos De los MOBAs Y es que nos da ataque mágico Salud Y 45% de penetración mágica Que esta sí que es contra tanques ¿De acuerdo? Porque en porcentaje Le estás básicamente Destruyendo la mitad De su defensa Y de su defensa mágica El tomo insaciable Es un objeto Que da robo de vida mágico Nos va a permitir curarnos Con los hechizos ¿De acuerdo? También es un ítem muy bueno Para muchos de los héroes No es un objeto Que te hagas de segundo Ni de tercero Pero sí que como penúltimo Último ítem Viene muy bien Porque ese robo de vida Puede salvarte Muchas, muchas, muchas ocasiones El tomo de sabiduría Pone ideal para magos ¿Vale? Gracias Los demás, ¿no? Da 400 de ataque mágico Fijaros que salvajada 10% de reducción de enfriamiento Y aumenta el daño Infligido en un 0,8% Por cada 100 de ataque mágico Hasta un 12% Estamos hablando De que como tengas 1000 de ataque mágico Pues te va a dar Un 8% más de daño Por la cara Este es un objeto de A tomar por culo todo ¿Vale? O sea, full daño Y meter AP a saco Imaginemos esto Combinado con la ira del sabio El daño mágico Que puedes llegar a tener ¿Vale? De ahí a los one shots Que os pedís algunas veces El esplendor Es el primer ítem ¿Vale? De lo que luego convertiremos En diosa de la luna Que básicamente Es el objeto Que nos vuelve invulnerables ¿De acuerdo? Tenemos ataque mágico Reducción de enfriamiento Y tenemos una activa Que nos va a volver invulnerables Durante 1,5 segundos Y tiene un cooldown de 90 ¿Vale? Después tenemos el santo grial Que es un objeto Más defensivo Más de escalado De tener que ir Pues Restaurando maná Por si gasta maná Da enfriamiento Da salud máxima Da 180 de ataque mágico No es ninguna exageración Entonces bueno Es un ítem que Va a ser para Héroes muy concretos Que gasten mucho maná Y demás Pero creo que No se buildea Tampoco En Demasiados Aún no sé deciros Exactamente En cuáles se buildea Lo iremos viendo Con las builds Pero como veis Es un objeto Que ya os digo Es más Defensivo Que ofensivo Para ir farmeando Y no tener que vaquear Porque no gastas maná ¿No? Después tenemos la cuchilla dorada Objeto pensado Para héroes De daño mágico Pero de auto attack ¿Vale? Da velocidad de ataque Ataque mágico Velocidad de movimiento Da daño de ataque básico Y cuando un ataque básico Golpea un objetivo Aumenta la velocidad de ataque Y se va acumulando Cada vez más ¿De acuerdo? Hay ciertos héroes En el juego Que pueden beneficiarse De efectos de impacto Y que podamos buildear Los AP Y pues eso nos puede servir Para meterle la cuchilla dorada Y que así puedan Escalar en esos aspectos Los bastones de hechicería También lo tenemos Como ítem Que va a potenciar Los ataques básicos Bueno Este básicamente Lo que hace Es que El próximo ataque básico Después de lanzar una habilidad Va a hacer daño mágico extra ¿Vale? Entonces este Pues sí que está muy bien Porque hay ciertos héroes Que tienen potenciado Ese auto-attack De después de De después de golpear ¿Vale? Y nos va a permitir Disfrutar De este De este auto-attack potenciado Que vamos a tener Cuando Cuando ejecutemos Los Cuando ejecutemos Los Los diferentes combos ¿Vale? Yo soy un ítem Que a mí por ejemplo En Dr. Vian me gusta Porque Aplicas las marcas Y fijas auto-attacks Bastante Bastante fuertes Antes he visto Otro héroe Que se le podía Que se le podía poner Pero ahora no recuerdo Cuál es el que Cuál es el que hemos visto Pero bueno Haceros una idea De qué es eso Para héroes Que tengan como Que intercalar Los ataques potenciados Con las habilidades propias Que te van a Que te van a tirar Y que así puedas Tener más daño ¿Vale? En ese En ese ataque potenciado ¿De acuerdo? Vale Seguimos Tenemos la palabra de augurio Este es un ítem Que por ejemplo Yo me hago De primer ítem Con luna ¿Vale? Este es mi primer ítem Con luna Que nos va a dar Restauración de vida Y mana Cuando subimos de nivel Lo cual está muy bien Para no tener que vaquear Da mucha vida Da mucho mana Da ataque mágico Y además te aumenta La defensa física y mágica ¿Vale? En base a tu daño de AP Esto para pues Los típicos Magos Que tienen que meterse a melee Pues viene muy bien Porque te va a potenciar Esos atributos defensivos Además de darte Pues mucha vida Y mucho mana Y la regeneración Para estar en línea Todo el tiempo que quieras Dominador ardiente Gana un escudo Este es un objeto Que te va a aportar Un escudo Cuando estamos con la vida baja ¿Vale? Cuando veáis que tenéis Mucho asesino Mucha cosa que pueda Burstear en el equipo contrario Es un objeto interesante La túnica de renovación Que este objeto Es bastante bestia Es un ítem Que vas a buildearte En héroes Como os digo Que buildees vida Como es el caso De luna Por ejemplo Os pongo el ejemplo De la build Que yo utilizo Para Para luna ¿Vale? Fijaros como En luna Llevas este objeto De último ítem Porque lo que te da Es ataque mágico y vida Pero conviertes Un porcentaje De la vida O sea Te da Perdón Otorgas Ganas ataque mágico En base a la vida máxima Que estoy En mental boom Tú ganas Cuando tienes 3000 de vida Pues un 4% De esos 3000 de vida Lo conviertes En daño mágico Y lo mismo Para la perforación mágica Entonces es un objeto Que te va a dar Mucho daño Y te va a dar Mucha perforación mágica Si tienes bastante vida Aliento congelado Es un ítem Que como veis De ataque mágico Reducción de enfriamiento Salud máxima Y lo que nos da Es que cuando golpeamos Reducimos la velocidad De movimiento De los enemigos ¿Vale? Y las habilidades Infligen daño mágico Adicional a los objetivos Con velocidad de movimiento Reducida Entonces vamos a Ralentizarlos Y vamos a Infligirles daño Si no me equivoco Tenemos el ejemplo Nuestro queridísimo Bueno Este lo lleva de AD ¿Vale? Pero para que os hagáis una idea Direnji lo lleva con AD Pero es el equivalente ¿Vale? En AD Para infligir daño A campeones Pues sería este ítem Con AP ¿Vale? Como os digo Por ejemplo Aquí en el caso de Dr. Vian Lo lleváis ¿De acuerdo? Porque es un objeto Que vas a aplicarlo Muy fácil Y que te va a permitir Pues hacer muchísimo Muchísimo daño Después tenemos El báculo venenoso Que es el cortacuras de mágico ¿Vale? Ese es el objeto Que tenéis que hacer Cuando haya mucha curación En el equipo contrario Y la diosa de la luna Que es la evolución Del esplendor Que básicamente Es como la invulnerabilidad Esta que hemos visto antes Pero cuando se acaba Este efecto Nos da un bonus De velocidad de movimiento Y Y Nos cura ¿Vale? Nos cura Entonces bueno Es un objeto Bastante interesante también Pero es muy caro Entonces llevaremos a ver Si lo evolucionamos Nada más empezar O si lo dejamos Para el último ítem Y mientras vamos a ir tirando Con el esplendor Para tener esa invulnerabilidad Vamos con los objetos de defensa Tenemos luz del alba Objeto muy interesante Para support Sobre todo Que nos va a hacer Que Bueno Nos da Derolución de enfriamiento Regeneración de vida Defensa mágica O sea física Perdón Y tras infligir daño A los héroes enemigos Con habilidades Ataques básicos Otroga un escudo Asimismo Y compañero de equipo Cercano Con menos salud ¿Vale? El escudo anula Tanto daño Durante 3 segundos ¿Vale? Es un objeto Que como veis Al hacer daño Nos va a poner un escudo Y puede resultar interesante Para la fase de O sea Cuando estemos Con el merodeador Rotando Con el jungla O con el medio Lo que sea Pues va siempre A aportar un poquito De Pues eso De Escudo Y de Utilidad para él Después tenemos La capa abrasadora Objeto que da Defensa física Vida Y quemadura A los enemigos cercanos Pero tenéis que tener en cuenta Que esta quemadura Es el corta curas De tanques ¿De acuerdo? La capa abrasadora Es el corta curas De tanques Todos pensaríais Que era la cota de púas Pues no El corta curas Es la capa abrasadora Es el que va a hacer Que no se curen Los enemigos cercanos ¿Vale? Así que tenedlo en cuenta Porque el corta curas Es este Después tenemos Premonición siniestra Un objeto que da Mucha defensa física Y mucha vida Y al recibir daño Reduce la velocidad De ataque del atacante En un 40% Esto es un objeto Muy bueno Contra AD Carries Y contra todos los héroes Que tienen mucha velocidad De ataque Escudo glacial Es un objeto Que nos da Reducción de enfriamiento Mana máximo Defensa física Y lanza una explosión De hielo Cuando perdemos El 10% de vida Inflige daño en área Y ralentiza su velocidad De ataque en un 15% ¿Vale? Es un ítem que no da vida Es lo único Que tenéis que tener en cuenta Entonces bueno No siempre va a ser Lo más útil Va a ser en casos Muy concretos Cuando os hagáis Algún support De enchant Que sea un poquito Off tank ¿De acuerdo? Para tanques puros No sé si va a ser Un objeto que vas a querer De entrada Creo que no Después tenemos La cota de púas Que lo que hace Es darnos mucha defensa física Daño de ataque Y devolver el daño físico Cuando nos golpean ¿Vale? Eso está interesante Porque es como una forma De dar daño De forma pasiva Simplemente recibes un focus Y ya le estás dando daño Al enemigo Entonces bueno Está bastante interesante ¿No? Y además Cuando sufres daño físico Superior a 2000 En 2 segundos Cargas hacia adelante E infliges daño mágico A todos los enemigos En un radio Esto es muy guapo Porque como te hagan Un burst damage Vas a hacer una carga Que va a quitar mucho Y mola un montón La capa de sucubo Es el mejor objeto Contra daño mágico ¿Vale? Como veis da 200 de defensa mágica Muchísima vida Mucha regeneración de vida Si estamos fuera de combate Otroga un escudo Que anula daño mágico ¿Vale? También es un escudo de entrada Para que cuando nos peguen De daño mágico No va a funcionar De entrada Nos va a quitar solamente el escudo Y aumenta la defensa mágica En 80-120 ¿Vale? Es un objeto antimagos ¿Vale? Ese es el mejor objeto Cuando haya mucho mago delante Coraza de salvajismo Este objeto da daño de ataque Defensa física Mucha vida Velocidad de movimiento Y al recibir daño Aumenta el daño en un 2% Y la velocidad de movimiento En un 1% Por 3 segundos ¿Vale? Este objeto pues Se me ocurre Que puedes llevarlo En un héroe tipo Arthur o algo así Imagino que llevará Este tipo de ítem ¿Vale? Los típicos héroes De me pongo duro Pero te voy a reventar La cabeza Pues seguro que se le puede poner Y que te va a funcionar bien ¿Vale? En esta primera build Que tengo aquí predeterminada No lo lleva Pero estoy bastante seguro Ah, sí, sí, lo lleva La lleva aquí de último ítem Pues eso Que es un ítem Que se le ve Que es para este tipo de héroe ¿De acuerdo? Después tenemos la ira dracónica Que lo que nos da Es mucha vida Defensa mágica y física Y los ataques básicos Infligen daño adicional En base a nuestra vida ¿De acuerdo? De daño físico Las oleadas de sudos y monstruos Están salud equivalente La mitad para los héroes Que atacan a distancia ¿Vale? Luego tenemos poder divino Los ataques básicos Infligen daño máximo A los héroes ¿De acuerdo? Entonces vamos a limpiar oleadas Muy rápido Y vamos a quitar más a los héroes Conforme más vida tengamos ¿Vale? Todos sabemos Típico ítem Que lo que nos convierte Es la vida en daño Objeto totalmente necesario Para los tanques Que no se queden simplemente Como sacos de vida Sino que puedan tener Una componente ofensiva Golpeando Convirtiendo toda esa vida En daño Después tenemos El guardián de la noche Señor de la noche Pues qué pedazo Qué temazo, tío Guardián de la larga noche Defensa mágica Salud máxima Y cuando recibimos Un daño superior Al 30% de nuestra vida Recuperamos vida ¿Vale? Esto es un objeto Anti-burst damage De magos Si hay una ángela En frente Que nos va a volatilizar De un combo Pues que en este objeto No te va a volatilizar tanto Porque tienes 360 de defensa mágica Y además Te va a permitir Curarte muchísimo Cuando recibamos un burst ¿Vale? Santuario del sabio Objeto que da defensa física Defensa mágica Y nos revive ¿Vale? El típico objeto de revivir Que tiene 150 segundos De enfriamiento Y que te va Pues eso A salvar la vida alguna vez Ojo del fénix Es un objeto Que va a aumentar Las curaciones Que nos hagan Nuestros aliados Da defensa mágica Vida Y regeneración de vida Y aumenta la recuperación De salud en un 6% Por cada 10% De salud consumida ¿Vale? No sé si es que nos curan más O que nos aumenta La regeneración de vida Cuanta más vida nos falte Esto tendré que comprobarlo Y tendré que verlo bien Porque no estoy seguro Si es una cosa U otra ¿Vale? No sé si es que nos van a curar más Si nos curan Por cada porcentaje De vida que nos falte O nos curamos nosotros Con nuestras propias habilidades O si Nuestra regeneración de vida Pone recuperación De salud Yo imagino Que cualquier efecto de curación Se ve aumentado En base a cuánta vida nos falte Cuanta más vida nos falte Más nos van a curar Y más nos vamos a regenerar Y más todo Todo lo que engloba curaciones Furia del jefe supremo Este objeto nos da 1500 de vida Defensa física Defensa mágica Aumenta la vida en un 8% Y recuperamos vida Cuando no estamos en combate ¿Vale? Típico objeto de muchísima vida Pero que además Nos da defensa física Y defensa mágica Abrazo escarchado Este es un ítem Bastante medio ofensivo Medio defensivo Como os digo Ahí lo veis En Arthur lo lleva Yo Musashi lo llevo Es un objeto que va a ralentizar A los enemigos Con el ataque potenciado De después de una habilidad Y nos da ataque físico Reducción de enfriamiento Vida, maná, defensa Es un objeto muy muy bueno Y muy completo Para todos los Bruisers Después tenemos Los objetos ya de activas ¿Vale? Tenemos la ira sangrienta Que da ataque físico Y salud máxima Los ataques básicos Infligen porcentaje O sea En base a nuestra vida Un 4% de nuestra vida De daño físico adicional Si tu salud es inferior al 50% Aumenta el daño En un 100% Y cuando la activamos ¿Vale? Tenemos que reduce gradualmente El 30% de la salud actual Otorga de poco a poco Un escudo que anula Daño equivalente al 40% Y aumenta en 80% El daño de ataque físico Es un objeto que nos va a costar Vida por así decirlo Como que nos enfadamos Y empezamos a pegar hostias A saco ¿Vale? Y luego nos pone un escudo tocho Y ese lo evolucionamos En fantasma ¿De acuerdo? Que es el siguiente Objeto que lo que hace Es mejorar su pasiva Ahora el escudo es el equivalente De su presión Obtenemos un escudo ¿Vale? Cuando nos meten un CC Un stun Cualquier cosa Nos pone un escudaco ¿De acuerdo? Y además tenemos una activa Que aturdimos a los enemigos Que tenemos alrededor ¿Vale? Imagínate Te metes en medio de todo el mundo Te meten en CC Lo que tú quieras Te pones un escudo Y estuneas a lo que tienes alrededor Objeto muy bueno Para héroes de iniciación Que se van a meter En medio de todo el mundo Y luego tenemos invierno Que es su mejoría ¿Vale? Que en vez de aturdir Congelamos a los enemigos En un radio de 600 Por 0,5 Y les infligimos daño mágico Seguido de un 50% De garantización ¿De acuerdo? Si la velocidad de movimiento De los enemigos se reduce El tiempo de congelamiento Aumenta en un 0,25 Si también se reduce La velocidad de ataque El congelamiento se extiende Con otros 0,25 ¿Vale? Es un objeto muy bueno Que tiene sinergia Con otros ítems Para reducir velocidad de movimiento Y velocidad de ataque Y que nos va a hacer Que la duración del congelar Dure más Así que, bueno Estos son los objetos de tanque Creo que cosas muy interesantes Y objetos que dan miedo De lo duros Que te pueden parecer estar Seguimos con las botas Esto va a ser rápido Botas de resistencia física Cuando haya mucho AD En el equipo contrario Botas de resistencia mágica Que aquí aportan Reducción de CCs ¿Vale? Como toda la vida Ha pasado en los MOBA Las botas de resistencia mágica Siempre han dado Un 30% de resistencia Que es la capacidad De resistir CCs Stunts y demás ¿Vale? Solo la dan Las botas de mágica Entonces Cuando haya mucho CC En el equipo contrario Nos vamos a hacer las mágicas Independientemente De que no tengan Mucho daño mágico Y las de físico Reducen el daño físico recibido ¿De acuerdo? Botas de tranquilidad Para acelerar La enfriamiento de las habilidades Botas arcanas de mago Botas de destreza De AD Carries Y las botas de rapidez Para moverte más rápido Por el mapa No sé quién llevará estas botas Imagino que los supports Pero Creo que son de las que menos se harán En cuanto a los objetos de jungla Tampoco tiene mucho más misterio Tenemos el objeto de jungla De magos Tenemos el objeto de jungla De físico Y tenemos el objeto de jungla De tanque Rápido Fácil Sencillo Para toda la familia Y luego tenemos los objetos de support Tenemos tres objetos de support Diferente Tenemos el guardián Que nos da un aura De supervivencia Los compañeros de equipo En un radio Obtienen defensa física Y mágica Tenemos el objeto De sombra carmesí Aura de DPS Los compañeros de equipo En un radio de 800 Obtienen velocidad de ataque Y reducción de enfriamiento Y 10 de mana Cada 5 segundos Y tenemos el cazatormentas Que otorga un 3% De velocidad de movimiento A los aliados En un radio de 800 Y aumenta su atributo De ataque principal En 20 ¿De acuerdo? Son las tres variantes De objeto Luego ya cuando los evolucionemos Tendremos cuatro diferentes Pero podremos Cada uno de los que tengamos Evolucionarlo en los cuatro Entonces lo único que tenemos que elegir Es la aura que queremos La defensiva La ofensiva O la de velocidad de movimiento Y utilidad ¿De acuerdo? Después cuando nos evolucionemos Tenemos este primero Que lo que hace es darnos Un escudo Que anula daño Durante tres segundos Tenemos Explosión estelar Enlaza al personaje Con un héroe aliado Al alcance Ambos héroes recuperan Tanta salud Y un 25% de el mana El enlace se rompe Si se alejan demasiado Estos efectos de recuperación Se reducen un 20% Al atacar O recibir ataques De héroes enemigos ¿Vale? Cuando activamos la activa Vamos a curar al aliado Después tenemos Aceleración grupal Que los héroes aliados Al alcance Obtienen un aumento De velocidad de movimiento Cuando la activamos ¿De acuerdo? Y por último Tenemos el de Daño de área Y visión Que cuando la activemos Infligimos daño A cuatro héroes enemigos En un radio De 1200 por dos segundos Cada vez Inflige daño mágico Equivalente al 6% De la salud actual Y un 50% De realitación Esta habilidad expone A los héroes En la maleza ¿Vale? Está muy bien Para ganar visión De la zona E intentar aplicar Ese daño Entonces esto ya dependerá De vuestro estilo de juego Del support que llevéis Y de cómo queráis enfocarlo Pero básicamente Tenéis bastantes variantes Porque de entrada Elegís un aura Y después de elegir un aura Luego elegís Una habilidad diferente Así que Muy interesante El enfoque de los objetos De support Y muy versátil Así que nada familia Sé que ha sido un poco turra Un poco larga Pero bueno Espero que os sirva Espero que os ayude Y poco a poco Iremos profundizando en los objetos Cuando vayamos probándolos En las builds De los de NUFAPROS Y demás Pero creo que todo esto Pues nos servirá Para por lo menos Tener un esquema mental claro De cómo funciona la cosa Con los objetos Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Esto ha sido Honor of Kings En Freestyle Gaming ¡YEAH! ¡YEAH!